GMS el fabricante estadounidense nos presenta su línea sierra 1500 una pick up más lujosa avanzada y mucho más capaz los primeros modelos de sierra Denali Ultimate y AT4X lideran las actualizaciones de estilo tecnología en toda la línea debido a su excelente acabado gran potencia y en definitiva un conjunto que la hace ganadora en su gama sin perder las capacidades de una pick up. Las tecnologías completamente nuevas incluido el Super Cruise con capacidad de remolque junto con los nuevos niveles de artesanía y capacidad premium de la nueva GMC Sierra Denali 2022 es más avanzada y lujosa que nunca antes en toda la historia de la marca GMC. La alineación está liderada por la sierra Denali Ultimate, el modelo más avanzado y lujosamente equipado de la gama. Es única en su clase con máximo refinamiento lo cual da un gran confort en el camino. en cuanto al acabado ofrece un interior exclusivo con materiales premium y una tecnología Super Cruise con un motor V8 6.2 litros de 420 caballos de fuerza como motor estándar. Ahora que también hay un motor más pequeño que ofrece un refinamiento y un rendimiento de capacidad de remolque que es un motor 2.7 litros. La primera versión de la Denali Ultimate es la más avanzada y lujosa de su clase. Lo que lleva a que sea casi una submarca Denali como tal, a un umbral más alto de lujo y de capacidad. ¿Esto qué quiere decir amigos? Denali se está posesionando de un lugar enorme en cuanto a las pick-up de alto lujo como marca propia. No se nos haga raro que en un futuro, en un par de años, veamos a Denali de manera independiente, dándonos o entregándonos camionetas de máximo confort y lujo sin perder su capacidad de trabajo y excelencia. Muy bien amigos, los invito a que continúen viendo un poco el video, que observen como rueda la camioneta sin perder en mente que esta camioneta en realidad es lo más lujoso que pueden conseguir en pick-ups alrededor del mundo. Muchas gracias, los invito por favor a suscribirse a nuestro canal, darle me gusta y compartirlo en todas sus redes. Contigo el video. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.